Hoy os traigo un super 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 anjol, tengo aquí todos los libros preparados, son un total de 90 libros y madre mía de mi vida, empezamos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Madre mía de mi vida, todo lo que tengo aquí preparado, hacía muchísimo tiempo que no hacía un anjol probablemente año y medio o dos años fácilmente, o sea, mucho 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 tiempo y se me han acumulado muchos libros que bueno, pues que no sé qué hacer con ellos, la verdad hay algunos que los regalaré a mis amigas y tal, otros los donaré, de todas maneras si estáis interesados en alguno pues escribidme por aquí abajo o por Instagram y bueno, no sé si cuando salga este vídeo ya tendré todos estos libros o habré dado alguno porque se lo pasaré, como os digo, amigas y demás, a ver quién, a ver si quiere alguien alguno pero bueno, vamos a empezar con el vídeo porque tengo muchísimos libros que enseñaros y esto va a ser una locura así que bueno, vamos a empezar voy a empezar por ejemplo con estos que tengo aquí, sin orden ninguno y según vayan saliendo os voy diciendo hay algunos que ni siquiera son por nada en especial, simplemente porque los tengo desde hace muchísimo tiempo en mis estanterías y sé que no me los voy a leer, vale, el primer libro del que me voy a deshacer, ya os digo que no tiene orden ninguno van a ir saliendo según salgan, malga la redundancia, es este libro de aquí que es Don Quijote de la Mancha pero es una miniatura que pues en verdad es que te dejas los ojos leyendo esto y la verdad es que no tengo ninguna intención ni de leer esto, ni de tenerlo, ni nada es un libro que la verdad es que no sé de dónde ha salido, yo creo que me lo dieron o algo así y bueno, me parece muy cookie, muy mono, pero no va con el estilo de libros que suelo leer y tampoco va con, yo que sé, con los libros que tengo en mis estanterías, ¿no? así que este es el primer libro que se va vale, por aquí veo algunas novedades que me llegaron hace poco que por ejemplo son estos dos libros de aquí Madame Maravilla está de buen humor y Madame Maravilla confía en sí misma estos libros como os comenté en el wrap up de hace un par de meses o de un mes fueron libros que no, pues ni fu ni fa, en plan, yo que sé pues libros muy sencillos, muy de autoayuda que al final lo que pretendo con mis estanterías es quedarme con los libros que más me hayan gustado que más me hayan llamado tampoco quiero quedarme con libros que ni fu ni fa, ¿no? que es verdad que tengo muchos que ni fu ni fa pero bueno, los he dejado ahí, ya os digo, por si acaso pero con estos no quería quedármelos en las estanterías y fuera también el siguiente libro es este de aquí me da muchísima pena, la verdad, que es A la Mierda El Amor de Lady Mardita es un libro que está totalmente nuevo, o sea, que es que podría estar en la librería pero fue un libro que no me dijo nada, no me transmitió nada, fue bastante simple y es verdad que me gusta un montón la portada y me gusta un montón cómo es por dentro porque tiene algunas, de verdad, ilustraciones preciosas pero este libro también se va otro libro que me da mucha pena, bueno, me da mucha pena a todos porque es que prácticamente todos están nuevos hay algunos que los he desechado porque ya están bastante viejos pero en general todos están bastante nuevos y este que os voy a enseñar ahora, que se llama Llámame Feminazi también está bastante nuevo, vamos, está nuevo, literal porque me lo enviaron lo leí que tiene unas 60 páginas aproximadamente y como veis esto de ilustraciones que se lee nada entonces no me dio tiempo ni siquiera a desgastarlo así que bueno, este ya os comenté que tampoco me había terminado de gustar y también se va fuera ahora viene una novela que es esta de aquí 44 capítulos sobre 4 hombres que igual, este libro me lo enviaron por sorpresa hace un par de meses aproximadamente y fue un libro que no había por dónde cogerlo así que bueno, este libro fuera también voy un poco rápido porque como entenderéis tengo muchísimos libros y si no nos van a dar aquí la suba el siguiente del que me quiero deshacer es La mujer de la falda violeta en su momento sí que me gustó fue una lectura que bueno, que me produjo un poco de ansiedad de pensar que me pasaba lo mismo que a la protagonista pero en su momento fue una lectura que bueno, que estuvo bien ¿no? pero como he estado quitando libros de las estanterías y demás he decidido que se vaya a una mejor casa a una mejor biblioteca que haya gente que lo pueda disfrutar más que yo porque va a ser un libro que no creo que vuelva a leer y bueno, pues esta ha sido mi decisión con este libro otro libro del que me voy a deshacer es este libro de aquí Mi ruido azul de Marina Jade o Marina Jade o como se pronuncie este libro me lo enviaron también hace unos cuantos meses es de la chica que participó en la primera edición de OT sí, creo que fue la primera y bueno, la verdad es que está guay porque cuenta su historia cuenta cosas que pueden ser bastante interesantes y que te pueden ayudar pero una vez leído, pues igual es un libro en el que te cuenta la vida de una persona al fin y al cabo y que no vas a leer más es un libro muy bonito también porque tiene ilustraciones dentro y tal pero como os digo con el anterior prefiero que lo tenga una persona que le vaya a dar más uso que yo otro libro del que me voy a deshacer es este de aquí Los abismos de Pilar Quintana que fue el premio a favor de novela de 2021 este libro, la verdad es que a mí no me gustó sé que hay mucha gente a la que le ha gustado mucho la verdad que para mí no ha sido el caso entonces, como os digo con los anteriores mejor que esté en manos de otra persona que lo vaya a disfrutar y lo vaya a leer mucho más que yo el siguiente libro que os voy a enseñar es este libro de aquí Los enamoramientos de Javier Marías la verdad es que no sé de dónde salió este libro lo tengo desde hace mil años me encanta la portada de este libro pero es que sinceramente creo que no lo voy a leer porque ya os digo lleva como, no sé muchísimos, muchísimos años en mis estanterías y lo voy a desechar porque... pues porque no lo voy a leer el siguiente que os quiero enseñar es este de aquí Señorita de Juanes Lava Galán es un libro que me regaló Cristian porque no sé si os acordáis es que hace mil años de ese vídeo seguramente muchos de vosotros no lo habréis visto porque fue uno de los primeros vídeos del canal que era... me regalan 200 libros por Navidad y Cristian me regaló 200 libros de segunda mano los compró al por mayor irán variados y tal y había algunos que sí que me quedé pero otros muchos que es que no los voy a leer nunca algunos me los he quedado como os he comentado por si acaso por si los leo por si me da por ahí porque muchos son thriller y creo que me van a gustar pero es que hay otros que yo sé que no los voy a leer este es uno de ellos y también es verdad que como os decía está bastante destrozado porque bueno pues porque al final son libros de segunda mano hay algunos que estaban nuevos y hay otros que están pues como veis bastante deteriorados y tampoco quiero tener en mi estantería muchos libros en plan que estén en mal estado me gusta tenerlo todo bastante colocadito porque si no me produce como mucho estrés así que bueno este es otro libro que se va de todas maneras si alguno de estos títulos les ha parecido increíble maravilloso extraordinario que tengo que leer sí o sí porque hay algunos que sí que he leído por ejemplo todos los que os he enseñado anteriormente sí que los había leído pero hay otros que es que como no los voy a leer pues fuera ¿no? así que si hay alguno que oh my god decídmelo y bueno le di una oportunidad y no lo desecho pero creo que todos estos van fuera los tres siguientes libros pasan como con los anteriores me lo regaló Christian por Navidad en ese 200 libros que me regaló uno de ellos es este Los anarquistas de Lonespunleng de Anne Perry que este es un libro que pues que no lo voy a leer tampoco el siguiente es Arthur y George que a lo mejor a vosotros estos libros os han parecido lo habéis leído y os ha parecido mega ultra guays pero ya os digo es que los tengo ahí los tengo ahí y de verdad cuando tengo tanto que leer y tantos libros pendientes que los quiero leer sí o sí y luego tengo estos que bueno por si acaso pues es que yo sé que al final van a seguir saliendo más libros y esto no me los voy a leer así que prefiero que estén como os he dicho antes en casas de otras personas y el siguiente es Chelsea Beach el siguiente libro que se va fuera es este libro de aquí El hermanastro una historia familiar tragicómica e inolvidable este libro también lo tengo desde hace un montón de tiempo yo no me acuerdo si lo compré de segunda mano no me acuerdo qué pasó con este libro pero mirad además la letra que tiene y es súper grande o sea fuera otro libro que se va fuera es este de aquí La gran aventura de Major Irvine El misterio del Everest por igual que los antides es que me estoy repitiendo todo el rato pero es que no lo voy a leer otros tres libros que se van es este de aquí Descalzas de Elin Hidelbrand que este creo que es una novela romántica si no me equivoco pero no me llama para nada la atención luego también se va Venga a nosotros tu reino de Javier Reverte este creo que va sobre cosas religiosas y demás entonces a lo mejor no tiene nada que ver pero fuera también este es un libro que va de política y sinceramente pues no me apetece leer esto tan gordo de política además de política estadounidense La noche quedó atrás de Jan Baltin otros cuatro libros que se van fuera es La directora de orquesta de María Peters este libro ya os conté que me había gustado la historia pero no me había gustado como estaba contada entonces bueno es una historia bastante guay para quien quiera leerla pero a mí pues no me llenó tantísimo como esperaba y fuera también luego también se van fuera otros tres libros que os comenté en el book haul o en el wrap up del mes pasado que es El secreto de Summer Booms es un thriller que a mí pues ni fun ni fa la verdad no me gustó mucho El sorprendente Encanto de las cosas corrientes que es un libro más así de autoayuda de superación personal y tal y cuenta pues eso el encanto de las cosas corrientes y este libro tampoco me dijo así nada y luego Abril descubre El mar y los helados de fresa que como os dije pues es una novela que a lo mejor le daría un tres o un dos y medio o un dos y medio tampoco un tres o así que no está mal pero bueno tengo historias románticas mucho mejores y pues bueno está fuera también este vídeo estoy viendo que va a durar mil años así que os voy a ir enseñando así un poco rápido se va fuera Arráncame la vida de Ángeles Mastreta también se va fuera Por amor a Judith de Mersealep también se va fuera El circo imaginario de Daniel de Lima este libro no lo he visto en mi vida solamente lo he visto en mis estanterías me lo dieron cuando estuve en el periódico trabajando y bueno pues eso que es que no no lo he leído desde entonces y no creo que lo vaya a leer Rabos de la Gartija de Juan Marse este está un poquito bastante estropeadito pero bueno en plan lo que es el interior está bien por si a alguien le interesa luego este libro de aquí The Moscow Connection de Robin Moore también se va fuera Oficio de Ángel de Miguel Barnett también se va fuera A ciegas de Claudio Magris este libro de aquí también me lo dieron cuando estaba trabajando en el periódico que se llama o se llama Fernanda Trías no es de Fernanda Trías se llama La azotea y luego por ejemplo este libro de aquí que es Espejo roto de Merced Rodereda está también bastante estropeado se nota que es bastante antiguo de hecho tiene aquí algunas páginas dobladas y todo y pues este fuera también otro libro que cogí cuando estaba en el periódico Luis Carlos Azuaje el gran farsante este libro me llamó la atención en su día porque pone que es la extraordinaria historia que ya no sé ni hablar de un preso político en las cárceles de Nicolás Maduro pero es que no lo he leído y no creo que lo vaya a leer luego también tenemos Un cadáver para Harry Van de Dorothy Sayers no sé si estoy pronunciando bien los nombres pero bueno ya me entendéis otros que se van fuera Una estrella brilla sobre Moonmore Park de Henry Roth también se va fuera este de Antonio Muñoz Molina Ventanas de Manhattan tengo por ahí otro de Antonio Muñoz Antonio Muñoz Molina este también se va fuera historia secreta de Costa Guana de Juan Gabriel Vázquez o Vázquez La soñadora de Gustavo Martín Marzo y este que es también de la verdadera historia de los últimos de Filipinas el siguiente libro que se va fuera es un libro que recibí de Duomo hace pues un par de años o un año y medio o algo así que se llama Fidelidad de Marco Misidoli fue un libro que no me gustó nada me parecía que estaba fatal escrito la historia que contaba no tenía ni pies ni cabeza así que fuera estos dos libros bueno este lo compré de segunda mano Vivir sin jefes en la era milenia de Pau Ninja pero igual que vino se va porque no me gustó tampoco no me transmitió nada todas las cosas que me contaba ya las sabía luego también este libro de aquí que lo tenía desde hace mil años lo leí en el último 24 horas leyendo y no me gustó esta chica es diferente de JJ Johnson la verdad que la portada es impresionante me encanta y es súper súper bonita siguientes libros que se van fuera los estoy cogiendo así pues eso según van saliendo como os he dicho antes ya van quedando menos quedan a lo mejor pues algo más de la mitad todo sobre mi madre el Pedro o sea el Pedro el guión original de Pedro Amodobar este libro lo compré en una asociación benéfica creo que era para el cáncer o para alguna enfermedad me costó súper poquito y solamente por ayudar pues me lo llevé pero es verdad que está un poquito de aquí roto que esto a ver a mí no me importa pero la verdad es que está bastante guay porque tiene fotografías y todo y el guión original de la película así que si os encanta esta película o si la habéis visto pues creo que está súper guay tenerlo lo que pasa que yo ni la he visto lo compré porque bueno al final me gustó la portada y quería también ayudar que era lo más importante y ya está pues creo que ahora merece estar en otras mejores manos el siguiente libro Ataduras de Doménico Estarnón vamos allá con otros dos libros de Alfaguara este que se llama Madrugada de Gustavo Rodríguez y este que se llama Demencia de Loy Urod también me voy a deshacer de este libro que también está bastante estropeado que se llama Defensa de la Mujer de Cristina Almeida y también de este que este está completamente nuevo que se llama Diario de un librero o sea mirad como está es que está impecable sin usar vale los siguientes es este de aquí de Poemas de Amor de Antonio Gala así que es verdad que me gusta un montón la poesía pero no sé por qué me da muchísima pereza leer Antonio Gala así que este libro fuera es un libro bastante tocho que tiene como muchas poesías recopiladas así que si os gusta pues ya sabéis El Rescoldo de Joaquín Leguina luego también este de aquí que tiene hasta celo para pegar la portada que se llama La tribu de los lagos el siguiente libro es este de aquí me lo enviaron hace bastante tiempo lo leí y pensaba que iba a ser totalmente distinto se llama Toda la soledad del centro de la tierra de Luis Jorge Bond el siguiente libro es un libro que me dio mi hermana hace muchísimo tiempo para no sé si para vender o para darse a alguien no me acuerdo pero sigue aquí así que ya ha llegado el fin es este libro de aquí La princesa de los hielos de T. Stilton y la verdad es que está completamente nuevo este seguramente lo venda o algo así porque joder está perfecto el siguiente libro es La carretera de Corman McCarthy otro más es Negar la evidencia por el periodista que destapó el Watergate de Bob Goodwin el siguiente Nocilla Dream de Agustín Fernández y este de aquí es Los rojos no usaban sombrero el siguiente que os voy a enseñar es este Poet X de Elizabeth Acevedo es una historia desgarradora potente y auténtica que no te dejara indiferente a mi la verdad es que me dejó igual fue un libro que no me gustó mucho que digamos lo leí hace bastante tiempo el año pasado me parece que fue no sé me lo enviaron hace bastante de Puck vale si lo pone aquí Puck Realismo y bueno este libro también fuera los dos siguientes Crímenes para una exposición y Palacio Quemado del siguiente libro que me voy a deshacer seguramente os quedéis un poco a cuadros os voy a explicar ahora es este libro de aquí Minorías Historias de Desigualdad y Valentía de Desidevela este libro seguramente se lo dé una amiga mía porque por dentro está muy bien en plan no le pasa nada todas las hojas están pero hubo un error con la paquetería y mirad como se quedó o sea es que está totalmente destrozado es verdad que no está tan mal a lo mejor como para tirarlo entonces por eso se lo voy a dar a una amiga mía que ya os digo que el libro por dentro se puede leer perfectamente y está completamente nuevo pero trataron un poco mal el paquete y mirad como me llegó y claro yo esto no lo podía sacar en Youtube así en plan en un bujol así que me enviaron otro desde la editorial y este pues bueno este me deshago de él porque ya tengo otro nuevo otro libro del que me voy a deshacer es este de aquí me quedo aquí de Marco Balzano es un libro también que me enviaron desde Duomo hace ya bastante tiempo este libro pues hace a lo mejor dos años o así y es un libro que tampoco me gustó nada ni me dijo mucho así que este fuera también los siguientes libros de los que me voy a deshacer el primero es ¿Por qué los hombres nunca recuerdan y las mujeres nunca olvidan? el siguiente es La cocina del azafrán el siguiente mirad el que os decía antes de Antonio Muñoz Molina La noche de los tiempos este libro yo creo que me lo regalaron o algo así de alguna o de segunda mano no sé esto es de alguna biblioteca que los habías purgado luego también este Fima de Amos Oz de este también me deshago de Paddy Clare jajaja los siguientes son Conoce tus sentimientos mejora tus relaciones fuera esta historia o sea esta historia este libro que se supone que se llama Salman pero es que está borrado y todo el nombre o sea está fatal fatal este libro no sé si lo vais a apreciar pero está bastante mal está pegado y todo la portada con celo mirad y bueno pone que es una historia de amor y espionaje en la India del siglo XIX pinta bastante bien y bastante interesante pero os digo que es que yo no me voy a leer esto y más viéndolo así porque me da los siete males a mi los libros me gustan bastante cuidados y es verdad que compro bastante en segunda mano pero no me compro un libro destrozado básicamente por ejemplo este de Noah Gordon la bodega que no he leído nunca Noah Gordon y tengo muchas ganas de leerla bueno me he quedado con alguno de Noah Gordon por ahí pero con este no porque ya os digo está también bastante destrozado aunque en la cámara se pueda ver que no está tan destrozado sí que lo está y otro que me voy a deshacer es Empire Falls de Richard Russo el siguiente libro del que me voy a deshacer Las ruinas del amor también me voy a deshacer Delicioso Suicidio en grupo y este libro de aquí que me lo regalaron también en el periódico y que bueno ni lo he abierto no os voy a mentir yo lo que trae es un marca páginas mira trae marca páginas dentro y todo se llama Las sangres de Audrey Willemmy o algo así vale los siguientes libros se van quedando poco vamos a terminar en breve son estos tres de aquí de Blackie Books estos libros me los compré de segunda mano por un euro y la verdad es que no me los voy a leer o sea es que tengo tantos libros que es que sinceramente no sé en qué momento le voy a dar una oportunidad a estos libros así que mejor que los aproveche otra persona porque tienen un precio bastante guay y porque están totalmente nuevos o sea es que están como si lo hubieses comprado de la librería el primero es La tienda y la vida de Isabel Sucunza el siguiente es Mi primer Sony de Benny Barsap no Barsa no Barspa y el siguiente es Capital de Teddy Wayne estos libros la verdad es que pues mirad es que están nuevos o sea nuevos a estrenar así que bueno pues eso hay algunos que están muy mal pero otros que están muy muy bien luego tengo estos libros de aquí que tienen mil años que yo no sé quién me dio estos libros y no sé muy bien si deshacerme de ellos o quitarles las hojas para hacer alguna foto o ponerlo como para decorar o algo así porque la verdad es que tienen las páginas así muy amarillas y mola un montón el primero es Viaje al centro de la tierra de Julio Verne de Julio Verne también Un viaje a la luna este es también de Julio Verne Miguel Estrogoff luego tengo aquí de Pierre Lamour La vida privada de Mona Lisa y luego tengo aquí otro de Julio Verne que es Aventuras del Capitán Hatteras así que bueno estos libros no sé qué hacer muy bien a ver si me viene la inspiración y puedo hacer algo y si no pues pues me desharé de ellos o lo que sea y finalmente tengo aquí cinco libros que son bastante actuales bueno este no este no sé qué hacían las estanterías la verdad siento una manera sin falibres de decirte quiero de Coca-Cola muy bien y como os decía ahora tengo aquí cuatro libros que son bastante novedad la verdad sobre todo dos de ellos que a mí no me gustaron y me voy a deshacer de ellos los dos primeros son este de aquí la biblioteca prohibida de Dave Conis que no me gustó nada y luego la princesa de mármol y cristal y bueno que lo tenía en las estanterías y he dicho mira si es que no lo voy a volver a leer y luego los últimos que os quiero enseñar en primer lugar es este de aquí las mujeres que no perdonan de Camila Lackberg que me da mucha pena deshacerme de este libro porque es que está nuevo o sea nuevo 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 porque es que yo cuando me leo un libro lo dejo prácticamente igual que cuando me lo encontré cuando lo estrené porque soy muy cuidadosa a la hora de leer y de no estropear ninguna página etcétera pero es que no me gustó entonces ¿qué voy a hacer? si no me gusta pues no me gusta mejor que lo lea otra persona que a lo mejor sí le gusta y luego también tengo otro de Planeta que tampoco me gustó que fue La librera y el ladrón de Oliver Espinosa y bueno la portada me parece espectacular me parece chulísima pero no lo voy a leer y pienso que hace ocupando espacio en las estanterías así que este va a una mejor vida y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este pedazo de Anjol dejadme por abajo en comentarios si también soléis hacer limpieza en vuestras estanterías si soléis desechar aquellos libros que nos gustan o si os ha gustado alguno de todos estos libros que he desechado yo si os ha gustado este vídeo os invito a que os suscribáis por aquí abajo en mi canal y nos vemos muy próximamente con nuevos vídeos que vienen muy potentes os envío un besazo enorme para todos